Hola, muy buen día, me presento, yo soy Alma de Realty Candy y hoy voy a mostrarles algunas de las aplicaciones que tenemos disponibles para sus sitios de IDX para agentes inmobiliarios. Como pueden entender, nosotros tenemos muchísimas aplicaciones que ofrecerles para que agreguen tanto a páginas que ya tengan existentes o en caso de que quieran crear su página, también nosotros les podemos ayudar desde cero. Podemos crear páginas tan bonitas como esta, tan completas y tan útiles en cuestión de unos simples minutos y con unas cuantas ediciones y clics. Tenemos claramente ya ciertas plantillas prediseñadas en caso de que no quieras meterte en problemas de dónde acomodo esto, qué colores me convienen y letras. Y también en caso de que tú quieras ponerte creativo y hacer los cambios que necesites, es totalmente posible agregar todas las fotos que quieras, videos, secciones y claramente puedes tú agregar también las aplicaciones que tú veas útiles para ti y para tus usuarios. Tenemos también opciones para que la página no sea únicamente para un agente, también tenemos opciones para que sea para un equipo completo, los usuarios van a poder ver los listados de propiedades que tiene cada agente, también van a poder ver algunos comentarios en caso de que tú quieras agregar las recomendaciones de clientes anteriores que hayas tenido, que puede ser algo muy útil. Y por supuesto, la información de contacto. En realidad nos hemos dado cuenta que gran parte de las veces muchas personas quisieran volver a tener el mismo servicio con un agente inmobiliario, pero muchas veces ya no saben cómo volver a contactarlos. Puede ser que el número cambió o ellos cambiaron de teléfono o de alguna u otra manera perdieron tu contacto y no tienen cómo volver a llegar contigo y pues deciden seguir con otro vendedor inmobiliario. Entonces esto también es un gran plus, es algo muy importante mantenerte al tanto y activo con todos tus clientes. Igual pues tenemos aquí por ejemplo la vista de nuestro sistema para el servicio al cliente, tenemos aquí los contactos, esto también es increíble porque tú puedes mantener contacto con tus clientes, no solo por correo, puedes tener también mensajes y llamadas. Que actualmente en la era que estamos viviendo, definitivamente los clientes prefieren estar en contacto por mensaje. Las llamadas ya están pasando un poco de moda, por así decir, ya nadie es tan fan de que nos llamen o de hacer llamadas, entonces esta es una gran, gran opción. Y por otro lado también tenemos ciertas herramientas que pueden hacer que tu navegación sea muchísimo más sencilla y más completa. Por ejemplo, puedes tú también crear ciertas plantillas para comunicarte con tus clientes de forma más eficiente, ya que sabemos que el seguimiento con clientes puede ser repetitivo. Casi siempre empezamos de una manera muy educada, saber cómo es el cliente, igual y mencionar ciertos datos importantes. Y estas son tareas repetitivas que podemos ahorrarnos y hacer uso de este tiempo en, no sé, buscar propiedades más útiles, en ofrecerle otra cosa más y no solamente estar siempre reescribiendo el mismo mensaje. Entonces este también es un gran plus de lo que tenemos por aquí. También tenemos automatizaciones que se linkean directamente a tu sitio web. Esto es otra cualidad increíble porque las automatizaciones nos ayudan a tener reportes útiles, como por ejemplo la puntuación de clientes. Esta es una herramienta que nos encanta mencionar porque si tú conoces quiénes son tus usuarios, vas a conocer quiénes pueden pasar de ser usuarios a ser clientes potenciales. Y cerrar una venta de una manera muchísimo más sencilla a que si estás por ahí descifrando quiénes son tus clientes. Entonces, por ejemplo, si alguien entra a tu sitio y solamente lo vio, no hizo clics, no interactuó, eso representa un punto. Sabemos que es un usuario, te conoce, está bien tenerlo en la mira, pero muy probablemente no te va a vender. Tal vez hasta fue un clic accidental. O también tenemos los que guardaron una propiedad y a ellos les vamos a dar cinco puntos. Y si les damos cinco puntos, entonces vamos a tener nosotros un récord de, ok, esta persona que tiene cinco puntos está más interesado. Claramente aquí podemos cambiar la puntuación como nosotros queramos, pero es un plus para nosotros tener bien localizado quiénes pueden ser nuestros clientes. Y así como estas, hay muchísimas más herramientas que podemos linkear a tu sitio web para que sea una herramienta útil y funcional para ti y para tus usuarios. Cualquier duda, háganoslo saber. Muchas gracias.